buenas tardes tengan el día de hoy saludos a todos aquí caminando un ratito en la tienda y lo que tenemos aquí son los estantes de aguas o jugos hay mucha variedad de jugos están bien económicos yo lo que buscaba era el de guanábana pero no lo encontré el de guanábana así es que voy a llevar de guanábana este los dos están a buen precio a 1.99 los podemos encontrar hay mucha variedad de cosas vamos a llevar estas siren estas las encontramos a 1.99 estas son para el lonche que se lleva ahora el otro le lleve de blue de strawberry no lo voy a llevar estas ahí son bellísimos son veje de no son normales estas si son normales estas si son normales están a 2.99 en otras tiendas las encuentras más caras me gusta el precio de aquí por eso y voy a llevarme esta no me voy a llevar una chiquita de esta fruta vegetal fruta vegetal o fruta sin este químicos ni nada de eso vamos a llevar también este una una leche y las tortillas pero las tortillas de aquí como que ya no están muy buenas como que ya están un saludo saludo